Donde tus sueños se hacen realidad Vamos al paseo, vámonos Vamos a firmar el contraria Nos vamos de party Cultura Cultura Cambio Radical ¿Y qué dijo acerca de si volvería o no? Si, si volvería ¿Y la madre va a traer su vehículo? Ahí está, dijo Me lo dijo a mí No, 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 no Buenos días, mi nombre es Sergio Vengo de Gran Canaria Del centro de Santa Catalina Estoy aquí en Avenida para la formación Con mucha ilusión Y muchas ganas Si, si ve Mi nombre es la hostfe de mi No, 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 no Vamoec wraz a la toma No, 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 no No, no. No, 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 no,ages